Pacto de caballeros Tras una semana de incertidumbre y preocupación en las familias del béisbol y el softball El Instituto Perugano de Deporte anunció, junto a los titulares de los deportes en mención Que tras el lapso de los 18 meses de alquiler de sus instalaciones Todo terminó en un feliz acuerdo Yo creo que de satisfacción vamos a poder hablar el día que nos sentemos aquí con el IPD Ya con el proyecto, teniendo en claro cifras, sumas de las que estemos hablando Habiendo establecido bien las condiciones, habiéndonos asegurado de que efectivamente Como hablábamos con don Gerardo, se van a respetar los plazos Se va a considerar en el proyecto del 2011 Y que efectivamente se va a llamar a licitación, se va a licitar mucho antes de la salida o el cambio de gobierno Como se sabe, el IPD acordó con el Ministro de Transportes y Comunicaciones Se dan las únicas instalaciones ubicadas en la avenida Canadá en la cuadra 30 En donde niños, jóvenes y adultos de los distritos aledaños practican estos deportes Para que sirva de depósito en la construcción del tren eléctrico Digamos las instalaciones que tiene un béisbol, no es una instalación de un costo muy alto O sea, es prácticamente un piso, es mucho más fácil dar algo que no tiene una infraestructura No le puede dar el velódromo para destruirlo, no le puede dar donde está el atletismo, que hay una pista O sea, que es el sitio que menos área tenía Nosotros podríamos haber dado el sitio donde alquilamos normalmente Pero ahí se va a hacer el coliseo O sea, que hemos escogido lo que más fácil resulta para todos y menos inversión Su primera intención fue tomar el campo de atletismo Pero ante la firme oposición de su federación optaron por los de béisbol y softball Realmente hemos estado conversando un poco tarde, ¿no? Porque primero eran rumores y después ya nos llamaron Y conjuntamente con la de softball Hemos planificado bonito y hemos conversado muy bien con el IPD Y yo creo que todo va a salir bien Los torneos de mayores no tengo problema Porque nos vamos allá a Borobaca, es un diamante que es hecho para béisbol Que le hemos remodelado la parte del gras Y creo que ya está como para empezar La pregunta era el por qué el IPD no cedió las áreas libres Donde no se practica ningún deporte Entre las avenidas aviación y del aire Que alquilan para temporadas de circo y otros conciertos Así como la venta navideña de pavos Pero luego de las conversaciones y exposición fundamentada En la mejora de varias disciplinas, incluyendo las afectadas Todo tuvo un final feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!